Desde 1896 y hasta los años 30, la Iglesia Católica creó en La Pampa cinco colegios salesianos, cuatro de las hijas de María Auxiliadora y dos escuelas franciscanas. Este proceso tuvo como principal figura al Padre Ángel Buodo. Su enorme obra como misionero salesiano le valió el apodo de El Hornero de Dios. En los 33 años que el Padre Buodo actuó en La Pampa, levantó 24 iglesias y capillas, recorrió miles y miles de leguas a caballo, en tren o en carreta, repartió 30.000 plantas y 200.000 vides. Las huellas de su obra se pueden recorrer en un circuito desde Santa Rosa a General Hacha, surcando el infinito paisaje pampeano. Seguinos para conocer esta apasionante historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.